hola a todos bienvenidos a un nuevo programa de short time un breve tiempo para reflexionar cómo estás cómo te encuentras en este día me imagino que ya estará en tus labores pero una cosa es hacerla sin dios y otra teniendo plena conciencia de la presencia de cristo en nuestra vida así que te animo a que recuperes la cordura de volver en sí y decir pero si tengo a mi señor que está conmigo que me acompaña pues eso es lo que pretendemos en este programa hacerte recordar que estamos en un camino y que ese camino es el mejor es jesucristo que es el camino la verdad y la vida ya sabes que emitimos desde el 100.2 de fm en radio amanecer málaga la sintonía que te acerca a dios emitimos desde el 97.7 de fm estéreo visión sevilla la generación de cambio las iglesias del monte proyecto vida realizan y producen este programa con mucho cariño y por supuesto tanto frapan como cema la fraternidad de pastores de málaga y el consejo evangélico provincial de málaga nos respaldan espiritualmente para que estemos tranquilos sabiendo que jesucristo se agrada de este programa y también de que tú lo escuches por supuesto bueno un servidor juan carlos segovia gonzález como consejero de medios de comunicación de cema de ese consejo provincial pues te acompaña de la mano de jesucristo y vamos hoy a entrevistar a una persona pues muy querida muy entrañable sobre todo por las iglesias del monte porque ella es misionera y pastora ella es mayra amengual hola querida mayra cómo estás muy bien gracias a dios gracias por la invitación para mí es un privilegio poder estar aquí contigo en esta mañana que bueno que bueno si teníamos muchas ganas de entrevistarte porque ya lo hicimos en su día con habrá mal donado tu esposo que bueno si por si alguno no se acuerda hablábamos del pastor que fue agente del fbi él lo menciona mucho como testimonio pero siempre siempre que hay una cabeza tiene que haber un cuello la que le dice dónde mirar no y aparte consejera porque cuida con su marido la iglesia muy bien buena consejera una mujer que sabe escuchar en fin ya ya la iremos conociendo porque de eso se trata el programa mayra de conocerte porque ya sabes lo que el eslogan del programa una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama así que así mismo es importante es importante conocernos y y para para crecer juntos no y para animarnos a la oración y el crecimiento en el señor sí claro que sí amén bueno mayra dinos de dónde eres dónde naciste bueno yo soy natural de puerto rico nací en una isla en el ibe cerca de de cuba de república dominicana para para los que no se puedan ubicar muy bien en el mapa una isla no muy grande 180 kilómetros de oeste a este por 65 kilómetros de norte a sur así que es una isla pequeña pero con un gran corazón que bueno una isla muy bonita donde el evangelio se ha predicado mucho y allí y allí dios me dio el privilegio de nacer sí bueno tú tienes unos rasgos europeos muy marcados en tu familia descendencia viene de aquí de europa bueno mi apellido es amengual y de acuerdo a lo que me han enseñado en mis padres y mis abuelos mis abuelos bisabuelos no mis abuelos mis bisabuelos venían sobre todo del de cataluña sí sí que tienes tienes pinta catalana sí sí bueno qué bien al final hay muchos hermanos que viven allí o que son descendientes de españa de italia de europa hay muchísimos muchísimos sí sobre todo en el caribe yo creo que hay mucha gente de andalucía y hay una anécdota bueno que escuchamos mucho que lo que es méxico puerto rico y en algunos países de latinoamérica pues todos los a todos los españoles le llamaban los gallegos porque bueno venían de españa y si uno conocía a un gallego pues todos eran de galicia no no tenía muy consciente la geografía española pero sí hay personas que que han venido de europa sí en su momento conoces alguna historia algún avatar de cómo atravesaron el charco alguna historia porque yo escucho de hermanos que nos han contado que sus bisabuelos tatarabuelos o abuelos fueron y fueron hasta raptados por piratas y estuvieron en campos cultivando esclavos como esclavos yo me quedaba digo pero eso parece de película no conoce alguna historia de tus antepasados bueno que tenga conocimiento en términos generales eran tres hermanos que vinieron de españa o sea fueron a puerto rico desde españa uno se fue a república dominicana uno a cuba y otro a puerto rico hicieron tres familias y todos los hijos tenían los mismos nombres por ejemplo mi padre se llamaba rafael ahí un luis y aunque no los conocimos si eso era lo que se nos contaba no que que habían emigrado hacia hacia puerto rico a bueno hacia diferentes islas del caribe en su tiempo y habían hecho su familia pero perdieron el contacto porque yo no conozco a ningún a ningún familiar en república dominicana ni en cuba pues serán hacer algún tipo de investigación para ver cómo localizarlo porque ahora por la tecnología es muy fácil contactar no si de hecho a mí un joven en una ocasión me escribió ya cuando comenzó la internet me escribió un correo electrónico y comenzamos a tener algo de relación pero con el tiempo pues perdimos el contacto sí pero eso está en agenda bueno y cómo fue tu infancia mayra cuántos hermanos sois somos dos yo soy la mayor de mi casa y de los nietos así que fui una una niña muy cuidada mi padre era muy estricto sobre todo mi papá pero gracias al señor pues creció un hogar unido papá y mamá no tengo una buena referencia de lo que es un matrimonio y un hogar estable con sus luchas con sus situaciones difíciles ciertamente en principio no era un hogar cristiano era mi padre mi madre era católica y mi padre pues no no era nada practicante pero sí fue en un hogar en un hogar saludable en términos generales y y soy la mayor de dos y en qué trabajaba tu padre mayra pues mi padre trabajó por mucho tiempo en una fábrica él tenía problemas de la vista porque cuando pequeño como eso de los 10 años en puerto rico hay una costumbre o era era creo que la han prohibido la han prohibido ahora por ley pero en su tiempo era que se practicaba las peleas de gallo y mi papá su tenía en la casa un gallo y lo le fue a dar comida y un gallo le ese gallo le explotó el ojo entonces pues por problemas de la visión él quería estudiar leyes al final no no termino o sea no no entró a la escuela de derecho y se fue a trabajar se fue a trabajar en una fábrica y luego mi mi abuelo en ese tiempo ellos me cuentan que en ese tiempo mi abuelo era lo que era como quien dice el taxista del pueblo de un pueblo en el centro de la isla y cuando ya mi padre tenía problemas de la vista le compró unas licencias se podían vender licencias y tenía un coche un coche donde lo usaba para transportar a personas para ir al aeropuerto tenía una ruta establecida así que como allá le llamaba el chofer de de carro público porque el coche allá se le llama carro y chofer de chofer de carro público que es para todos los efectos el taxi de ahora sí 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 oye el uber de ahora el uber no el cabify ahora es que hay muchas cosas bueno y cómo fue tu infancia tú jugabas en la calle yo sé que nuestra generación ha podido hacerlo porque nuestra época era 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 eso había más libertad menos vehículos y cómo fue tu infancia tu niñez cuéntanos algo alguna anécdota pues mira mi niñez fue muy bonita en términos generales yo me crié en como quien dice en la iglesia porque mi madre debo decir que mi madre aceptó al señor como su salvador en eeuu y luego cuando llegó a puerto rico comenzó entonces a comprometerse en una iglesia y yo me me crié en mi casa pero no era de salir mucho a la calle porque mi padre era muy protector solamente jugaba afuera cuando cuando iba a casa de mi tía a mi tía tenía una tía una tía de mi madre que me cuidaba a mí y a mi hermano y ahí sí con mis primos salíamos afuera a jugar escondite y salíamos a correr y a correr bicicleta de hecho aprendí ahí a correr bicicleta ya en la calle pero con mucha supervisión en mi casa no no recuerdo que me dejaran nunca sin supervisión siempre había supervisión de un adulto y como yo era era la mayor de los nietos pues quizás a lo mejor ya cuando fui creciendo yo quizás era la que supervisaba a los más pequeños pero en ese tiempo yo era la la mayor y si tenía supervisión de de adultos no pero era era bonito jugar si no no estábamos todo el día viendo televisión como ahora ni teníamos maquinita pero si él fue una una bendición y fue una niñez alegre entiendo si allí coméis mucha caña de azúcar no porque aquí cuando yo era chico si se comía caña de azúcar y un montón de plantaciones malaga ya arrasado todo pero me imagino que allí siendo una zona tropical pues habría todas esas cosas en su tiempo si lo que pasa es que puerto rico que una bueno una isla muy bonita yo me crié más en un pueblo más en la más en la ciudad no y entonces si cuando íbamos a visitar a mis abuelos pues mis padres siempre si me contaban y compraban no sé tenían podían tener caña de azúcar de hecho habían a veces a veces puestos yo recuerdo en mi niñez podían haber puesto donde tú podías conseguir la caña de azúcar pero pero yo personalmente no recuerdo no tengo ese recuerdo porque no no vivía tanto en el campo sino más en la ciudad claro claro te gustaba el colegio sí fui una muy buen estudiante si tienes pinta de empollón la verdad si no era era buen estudiante y era muy aplicada sí creo que sí 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 bueno bueno y que te gustaba que que se te daba mejor las matemáticas la lengua que cuál es la lengua sí sí bueno matemáticas también creo que en un momento de no es como ahora que te hacen muchas veces decidir no a temprana edad que quieres estudiar yo creo que más que nada en mis tiempos tenías que ser un buen estudiante de manera integral ya y por ejemplo no era bien visto que tú llegarás a casa con una buena nota en matemática y una mala nota en español por ejemplo entonces yo creo que de manera integral pues podía estudiaba todo y se me daba bien lo menos que hacía era deporte sí no nunca fui una joven muy deportista pero si a mí iba a mi clase de educación física y hacia mí mis deberes no pero como siempre fui una niña muy delgadita pues como que no tampoco mis padres me animaba mucho a hacer deporte porque la pobre me tenían que dar tratar de animar a que comiera porque no comía poquito sí comía poco comía poco además recuerdo a mi abuela porque siempre tuve o la platez tono un poco más pálido y mi abuela me hacía poches con huevo y con zumo de uva entonces la verdad es que trataban de que de que yo me mantuviese saludable de una manera u otra ya ya tú ibas a misa los domingos con tu madre no porque cuando pequeño cuando mi madre era católica yo era muy muy pequeña ya cuando ella acepta a jesucristo como su salvador es que entonces comenzamos a ir a una iglesia protestante y en ese tiempo yo iba con ella a la iglesia pero mi padre no era creyente y él nos llevaba la ponía pegas tu padre no 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 él no iba a la iglesia pero era simpatizante nos llevaba y yo inclusive recuerdo que en esa época cuando era niña nuestra iglesia la construyeron en una comunidad y ahí hubo mucha mano de obra y mi padre los sábados o sea voluntaria y mi padre los sábados a veces aportaba de su mano de obra para para apoyar la obra y así poco a poco él iba iba integrado sí 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 pero no no él no aceptó al señor como su salvador hasta ya entrado en edad sí oye una pregunta que se me olvidaba antes allí que se habla inglés en las calles español no no en puerto rico se habla español como estado americano no aparte de puerto rico es el estado libre asociado de eeuu tenemos somos ciudadanos norteamericanos es como decir otro estado de la nación lo único que tenemos eh representación en el congreso ajá con voz pero sin voto entonces y los puertorriqueños que viven en puerto rico no votan por el presidente de los eeuu a no si no solamente si tú estás en esta en los estados con el estado continental entonces sí votas y tiene esa oportunidad pero puerto rico es como decir bueno un país latino con un estilo de vida más alto porque pues nuestro salario mínimo es el terminado por por eeuu es un salario mínimo mínimo federal que se que se pues que se establece en puerto rico no y entonces es no se habla no se habla inglés en las calles vale vale yo recuerdo que bueno si hay una clase de inglés en la escuela pero como no se practica en el día a día obviamente cuando vas a eeuu cuando o ahora mismo los jóvenes de ahora quizás se le da mucho más fácil claro hablarlo que quizás en mi tiempo porque ahora está más expuesto a la tecnología pero yo lo veo muy muy claro la diferencia entre por ejemplo mi esposo y yo mi esposo es puertorriqueño también pero se crió en new york en nueva york claro y él llegó a puerto rico ya de un niño un niño de algunos ocho años y ya dominaba el idioma y se hablaba en inglés en su casa con sus hermanos pero en mi caso que yo me crié en puerto rico todo el tiempo en mi casa no se hablaba inglés nunca se habla de inglés siempre se ha hablado español y en las calles y las tiendas y todo se habla español bueno y tú tuviste ese encuentro con el señor más tarde no cómo fue cómo fue tu encuentro con cristo porque claro pequeñita ya empezaste a la iglesia tu madre ya se entregó al señor y empezaste a ir por cierto te gustaba el culto sí sí me gustaba de hecho es muy interesante porque para mí la iglesia siempre ha sido familia y literalmente porque tenía mis primos en la iglesia cuando se convirtió mi madre también estaban mis tíos tenía un matrimonio que tenía tenía seis hijos y todos mis primos nos encontrábamos en la iglesia la verdad que el ir a la iglesia era era parte de nuestra vida nosotros íbamos a la iglesia los domingos los martes al culto de oración había en aquella época reunión de damas jóvenes y niños casi todas las semanas estaba en la iglesia yo recuerdo haber aceptado a cristo como mi salvador en una escuela bíblica a los ocho años que pronto por eso creo por eso creo mucho en el ministerio para dirigido a los niños porque creo que los niños entienden el evangelio cuando se le explica y recuerdo quién fue mi maestra después la bíblica en ti y recuerdo cómo se dio lo recuerdo todo y recuerdo también que cada clase en cada clase siempre se terminaba con el plan de salvación una invitación a los niños a aceptar a jesús como su señor y salvador y esa fue mi niñez de verdad que sí y cómo fue y cómo fue mayra esa conversión fue algo paulatino progresivo o cuando tú te entregaste al señor recibiste el espíritu santo cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso no bueno como niña al final yo comencé a amar a jesús creo que fue eso lo que me atrajo me encantaba escuchar estoy hablando de mi niñez no empecé a enamorarme de jesús me gustaban las historias de jesús y entendí cuando entendí lo que él había hecho por mí yo estaba agradecida como como puede agradecer un niño verdad cuando un padre le da obsequio no entendí por eso digo que entendí ese mensaje de una manera muy muy sencilla nada complicada fue algo muy muy bonito claro está claro está y tengo que comentar que a medida que fui creciendo yo no nunca fui una niña rebelde pero a medida que fui creciendo recuerdo que en mi adolescencia aún en la iglesia porque estaba asistía a la iglesia y participaba de de los eventos de la iglesia ese amor se convirtió muchas veces puedo decir que en miedo y fue que en una época en una época en creo que se dio en la iglesia en puerto rico el mensaje era arrepiéntete porque cristo viene pronto y ciertamente es un mensaje que yo lo predico no que tenemos que predicar y tenemos que vivir un vidas santas para el señor santificarnos todos los días el espíritu santo es el que que nos santifica pero es importante hablar de la santidad pero en un momento dado yo creo que se hubo mucho sensacionalismo y recuerdo que se se presentaban películas el infierno ardiente y ponían personas quemándose en el infierno claro sí y era una unas campañas evangelísticas que más más yo creo que más que animar a los hermanos a aceptar al señor yo creo que los espantaba y recuerdo que en esa época de adolescencia estoy hablando de unos 13 años por ahí 14 empecé no tener una rebeldía pero comencé a tener miedo y a dudar mi salvación porque en vez de predicarse la gracia el amor de dios obviamente hay que ser predicar un evangelio equilibrado que dios un dios de justicia no el dios es un dios santo y no comulga con el pecado eso es muy importante también pero hay que hablar de la gracia del señor del amor de dios y en algún momento como que en esa época no lo no lo podía identificar ese amor como que más que nada percibía juicio todo era pecado no no veía gracia y era como que la salvación todos los días tenía que ganármela y en ese tiempo para mí en mi adolescencia fue fue un poco difícil si lo puedo si puedo comentar algo sobre eso claro claro es tu vida tú comenta lo que quieras pues dentro de todo el señor me guardó y luego de eso luego de eso estuvimos la tuve la oportunidad de de ir a la universidad de estudié estudié en lo que le llaman aquí el bachiller y luego hice mi carrera cuál cuál hiciste mayra pues yo estudié periodismo en mi carrera en periodismo y luego hice un máster en administración pública con una concentración en relaciones laborales entonces tú me vas a acompañar cuando abramos la radio bueno vamos a ver tienes que estar hace muchos años sí pero trabajé en un periódico por mucho trabajé un periódico y luego cuando empecé a trabajar en los medios lo que hacía me decidí verdad porque el trabajo de periodista requiere mucho esfuerzo en estar fuera de casa por mucho tiempo y yo siempre había querido casarme y tener hijos y tener un hogar más estable entonces decidí hacer un máster y empecé a trabajar como periodista pero en periódico no radio televisión sino en periódico salía buscaba la noticia redactaba y eso me daba flexibilidad llevaba mi noticia y luego me mi artículo luego me iba y ese tiempo decidí hacer el máster para tener oportunidad de de trabajar en otra tipo de de empresa y entonces luego que terminé mi el máster trabajé como asesora de igual alcalde y luego como asesora en la oficina del gobernador de puerto rico como especialista laboral bueno bueno eso no lo sabía qué barbaridad eso sea que subiste rápido no bueno tomó tomó su tiempo tomó su tiempo en lo que terminé de los estudios y pero fue una experiencia muy muy bonita si me gustó mucho trabajar y y cuánto tiempo estuviste trabajando mayra en eso en ese puesto con el gobernador porque allí no hay presidente digamos sino un gobernador no es si el gobernador el gobernador de puerto rico estuve estuve allí con en la oficina de asuntos laborales como creo que creo que como seis años sí y porque lo dejé porque lo dejé porque quedé embarazada quedé embarazada y fue un milagro el quedar embarazada fue un milagro y decidí entonces dejar espacio para la maternidad verdad para criar a mi hija rebeca y y pospuse esa mi carrera yo de hecho me fui de mi empresa o sea me fui del lado del despacho pensando que iba a regresar no no lo de no cuando me fui me fui de vacaciones por maternidad pero en el proceso de estar de estar en casa con rebeca pues ahí dios me habló y tuve una oportunidad de en oración en búsqueda del señor y decidí dejar dejar el trabajo para quedarme en casa bueno vamos vamos un poquito de flashback en ese intermedio conociste abraham imagino si bueno cuando te comenté que te comenté hace un rato que mi adolescencia comencé a tener temor mis padres ahí se mudaron de pueblo y mi madre dejó de visitar la iglesia entonces aunque yo siempre fui una joven que amó el señor y creé nunca fui rebelde nunca pensé que que dios me había abandonado ni o sea siempre fui una joven creyente dejé de ir a la iglesia y el dejar de ir a la iglesia implica dejé de tener comunión en la iglesia con mis hermanos ahora ya la la familia no la veía en la iglesia la veía los domingos en casa de mi abuela deje de visitar la congregación y por ende una cosa te lleva a la otra deje de leer la biblia poco a poco deje de orar y ya deje de ver el mundo como lo veía antes de estar en la iglesia entonces cuando pasé mi etapa en la universidad tanto estudiando para la carrera como para el máster no estaba centrada en cristo ajá no me volví una loca a los ojos del mundo no pero si estaba alejado del señor y sé que tomé decisiones que no las hubiese tomado si si hubiese estado caminando con el señor pero dios me guardó dios me guardó en todo ese proceso cuando conozco abraham conozco abraham eh cuando me reconcilió con el señor en la iglesia y todo fue eh un momento de crisis que pasé en mi vida recuerdo que me voy de rodillas en mi casa y le digo señor eh yo te quiero servir no fue en una iglesia no fue en ningún lugar no fue en casa de nadie fue sola con el señor por eso creo que es importante y vuelvo a recalcar importante educar a nuestros niños en la palabra porque porque esa palabra no torna atrás vacía y cuando en un momento de dificultad en mi cuando tuve un momento de dificultad en mi vida me lo que hice fue que me fui de rodillas y le dije señor yo yo sé que tú tú existes y yo sé que me he alejado de ti yo soy la que me tengo que acercar a ti pero te pido que me hables y me digas y me quites este temor que tenía antes de alejarme de ti y que todavía siento y y fue cuando el el señor me lleva a su palabra y y me muestra verdad que él está conmigo que no tengo por qué temer eh que él me guarda que él me dirige entonces en ese proceso de eh de soledad en mi casa y de oración siento que el señor me me habla y me voy a la palabra a hechos capítulo siete que habla de la historia de Esteban porque en un momento de mi vida ese temor me llevaba a tener eh miedo a la muerte eh como que como que si me podía que si venía la muerte a mi vida pues pues no era una cosa que me podía apartar del señor si yo no estaba con él no y y en ese proceso de lectura de hechos capítulo siete que es la historia de Esteban me di cuenta de de que cuando uno está caminando con el señor aunque te llegue la muerte de una manera dolor dolorosa triste como la le ocurrió a Esteban eh la seguridad en Cristo es tan y tan fuerte que que la eternidad pesa más a ese sufrimiento que estás pasando en el momento y y cuando leí en ese pasaje bíblico que Esteban vio la gloria de Dios cuando ya va a a a está a punto de fallecer inclusive en el momento de dolor le dice a Dios perdónalos perdónalos porque ellos tampoco saben lo que están haciendo ¿verdad? Pues ese ese pasaje bíblico era lo que yo necesitaba para para sentirme eh animada a seguir adelante en el señor y desde ese momento le dije señor te voy a servir voy a seguir adelante eh sé que soy salva por la gracia y no por por mis propias acciones y recibí el amor del señor y y la gracia del señor que bueno y de ahí en adelante seguí seguí en los caminos del señor y cuando fui a la iglesia me encontré a Abraham ajá conocí a Abraham en la iglesia Dios te estaba preparando antes de que contaras conectar con él sí sí cuando llegué a la iglesia eh recuerdo bueno Abraham lo dice yo no lo recuerdo él él dice que bueno él estaba dirigiendo un culto presidiendo un culto y yo entré por la iglesia fue una semana santa y él dice que cuando entré el señor le dijo esa va a ser tu esposa y yo digo a mí no me lo dijo pero en ese momento pero ya pero oye que qué edad que edad teníais eh yo tenía 29 años ajá cuando regresé otra vez sí bueno 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 y cómo fue entonces esa esa unión porque si a Dios le dice ya ya conocemos a Abraham que un hombre decidido dice bueno si esta es la mía es la mía así que para qué perder el tiempo no que cómo fue cómo fue esa ese desenlace pues mira fue algo muy bonito eh Abraham y yo nos conocimos y en medio de de esta relación en la iglesia de una manera muy respetuosa con relacionándonos con los hermanos en nuestra iglesia eh se cocinaba para profundo para las misiones así dicen así a casi todas las personas bueno las personas que que pudieran después del culto se quedaban en la iglesia para comer juntos pero la iglesia a un precio módico eh vendía un menú y nos quedábamos en la parte de atrás de la iglesia había una especie de cafetería comedor y ahí nos quedábamos y pues se daban tertulias y nos reuníamos ahí las las familias y yo me quedaba muchas veces ahí conocía Abraham coincidía coincidía con él y almorzábamos juntos con pero con otros hermanos nada nada eh por en nada planificado y en ese proceso eh nuestro pastor eh hace planifica un evento eh promisiones para ir a un viaje al Paraguay y en ese proceso Abraham presidía el equipo la persona el grupo de misioneros que se que iban a participar del viaje y yo me apunté al viaje de hecho no pensaba en ese momento ir al viaje porque recién me había reconciliado pero mi mi esposo y el pastor eran muy muy buenos amigos y se confabularon recuerdo una vez yo yo cuando eso trabajaba en la vecina del gobernador y recuerdo que suena el teléfono y me dice su pastor el pastor Alfredo Vallallanes está en la línea yo bueno qué raro que habrá pasado y era el pastor que me estaba invitando para que vaya para que fuera el viaje era era un plan era un plan y yo recuerdo que le dije al pastor pero es que no recién me he reconciliado eh no me siento preparada como para ir a un viaje misionero y él me dice pero palabras muy sabias me dijo Mayra en el proceso de dar se recibe proponen tu corazón darle al señor lo que él te ha dado y yo sé que él te va a bendecir y vas a recibir solamente date la oportunidad la verdad que la invitación fue genuina pero claro nosotros a veces a veces le ponemos un poquito de pique no a la historia pero yo sé que la invitación fue de parte del señor y y pasé el proceso era un proceso de ayuno oración estudio de la palabra junto con el equipo que iba a ir a al viaje y fuimos a paraguay argentina y en ese proceso habrán dirigía el equipo y ahí comencé a conocerlo hicimos eventos para recaudar fondos para llevar a la a las misiones y en ese proceso hicimos conciertos y en poco tiempo pues nos conocimos y nos hicimos novios en el en paraguay en el viaje misionero fue todo muy rápido que bueno bueno muy rápido pero hasta ese momento fue lento porque ya tenía una edad considerable no y ya había una madurez que no tiene un adolescente y bueno ya dijiste antes algo de que tu hija rebeca nació y que fue un milagro explícanos si mira cuando yo digo que fue muy rápido la el noviazgo pero todo dirigido por el señor porque cuando nosotros fuimos a paraguay a el viaje misionero habrá le toca predicar le toca predicar en una iglesia y yo no sabía lo que él estaba viviendo en ese lugar no pero yo me estaba me hospedé en un hotel en un hotel en un hotel y mi compañera de habitación era una sierva del señor era una educadora era mayor que yo en esa en ese tiempo tendría era era mucho mayor que yo yo tendría 28 29 años como comenté y y ella había estado con abraham en una en otra iglesia donde iba a ministrar y le dio una palabra del señor le dice abraham en ese momento le dice abraham le da una palabra de exhortación para para la predicación que iba a tener esta esa noche y ya cuando se va a ir ella le dice el señor me muestra que hay una rebeca en tu vida y abraham escuchó la le escuchó la palabra y él dice él pensó bueno algún día tendré una hija que se llame rebeca porque a mí la que me gusta no es rebeca y él sentía de parte del señor que era era yo no pero lo interesante de esto es que esa señora era mi compañera de habitación en el hotel y ella era una mujer era era ella partió con el señor una mujer muy extrovertida yo recuerdo que esa mañana bueno esa tarde yo estaba en mi habitación no había no tenía compromiso así que me quedé orando en la habitación él ya llega a la habitación y se pone a guardar una ropa y organizar su su cama y comienza a decir qué raro lo que dios le ha dicho abraham que hay una rebeca en su vida cuando ella dice eso yo sentí que la rebeca era yo y explico porque yo era había sido diagnosticada por los médicos con una infertilidad y no podía tener hijos entonces el día antes de ese evento del momento de escuchar lo que me dice esa que me dice la señora abraham me había propuesto el que fuéramos novio y yo le había dicho que no me había dicho que no porque yo quería estar segura de hacer las cosas a la a la manera de dios como comentaba yo estuve apartada un tiempo de los caminos del señor y quería yo no quería que nada me distrajera entonces yo señor yo no voy a permitir que nada me distraiga yo quiero hacer tu voluntad quiero que me dirija que me guíes y que me muestres el camino y hasta que yo no estoy segura de algo yo no voy a dar el paso así que yo le había dicho el día anterior que no y ese día al día siguiente cuando esta mujer dice esas palabras yo sentí en mi corazón que esa rebeca era yo porque no era una rebeca literal o sea en el sentido del nombre sino era la rebeca de la palabra de dios quiero una mujer estéril claro yo sentí que era yo y y a partir de ahí pues entonces ya nos reunimos le expliqué a abraham cómo se había dado el su caso se había dado se había dado toda la experiencia y entonces acepté ser su su novia y al poco tiempo nos casamos y cuando ya os casasteis vino rebeca o un proceso también donde tuvieron que orar para que dios hiciera el milagro pues en ese proceso pasó un año pasó más o menos no el año completo orábamos yo no podía tener hijos ya el médico me lo había dicho me había comentado que no que no podía tener hijos tenía una endometriosis severa y yo recuerdo haber hecho una oración a dios y le había comentado señor yo sé que tú eres poderoso tú puedes sanar yo no tengo duda de que tú eres un dios poderoso solo yo te pido eh que me muestres si sigo orando sigo orando porque quiero tener un hijo por tener porque yo deseaba tener un hijo entonces mi oración cambió debo debo explicar mejor mi oración cambió yo le dije señor yo sé que tú eres poderoso para sanar y yo sé que me vas a sanar uno o me sanas de mi vientre de mi condición de la endometriosis o me sanas el corazón yo sé que cuando vaya a los cumpleaños cuando vaya a reuniones familiares y no sienta dolor eh al ver a otras madres con hijos yo sé que habrá sanado mi corazón porque una persona solamente el que vive esto el que el que pasa por una experiencia de este tipo lo puede entender y yo me imagino y oro al señor si alguien está escuchando esta esta entrevista o alguna mujer joven que está orando por por eh sanidad yo sé que dios puede sanar porque me sanó a mí pero dios es poderoso y él es sabio y él sabe lo lo que mejor nos conviene entonces yo cambié mi oración yo le dije señor yo sé que me vas a sanar sáname o sáname del vientre o sáname mi corazón que yo no que no me sienta menos mujer o menos que otra persona eh que menos que una madre no entonces eh entregué ese entregué esa carga al señor y le dije señor mientras yo me sienta mal yo creo que voy a seguir esperando el milagro y entonces nada comencé a comenzaríamos orando por el milagro pero no llegaba a tal punto que recuerdo que cada vez que se oraba por sanidad en la iglesia Abraham me decía Mayra pasamos y ya yo le decía Abraham no quiero pasar al frente y en definitiva fue algo muy concreto eh que puedo dar inclusive el detalle y fue un predicador que vino a la iglesia mexicano un señor muy mayor llegó a la iglesia y y recuerdo que fue una reunión de oración no había mucha gente en la iglesia y llegamos tarde a la iglesia ese día estábamos muy cansado y pensábamos no ir pero Abraham me dice Mayra yo creo que debemos ir a la iglesia tengo la necesidad bueno pues vamos llegamos tarde se está cuando se está acabando el culto el predicador invita a los hermanos que tenga una necesidad a pasar al frente para para recibir oración pero especialmente por sanidad y en ese momento Abraham vuelve y me dice Mayra pasamos al frente para para que ore por ti el el siervo de dios y yo digo no 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 voy a pasar y le decía señor yo sé perdóname mi orgullo pero yo sé que tú me puede sanar aquí o allá donde sea y me quedé eh me quedé en el en la banca y no pasé al final al final al finalizar el culto recuerdo que mi esposo me dice vamos a ir al frente a saludar el hermano lo saludamos eh en ese tiempo Abraham ya era pastor eh copastor de la iglesia y le dice al hermano hemos venido porque si necesita ayuda si necesita mientras esté en Puerto Rico de visita esa era nuestra intención mientras esté en Puerto Rico de visita que puedas contar con nosotros y darle nuestro número de teléfono pero el hombre no nos dejó ni hablar porque él se gira hacia nosotros pero específicamente hacia mí y me ponen las manos en el vientre y me dice mujer porque dudas acaso no te he dicho que si creyeres verás la gloria de dios pero me lo dice mirándome a los ojos y estamos con los ojos abiertos o sea no está no no es una oración premeditada y y luego ponen las manos en en mi vientre y dicen en nombre de Jesús señor sana este vientre y al mes yo estaba embarazada aleluya fue algo majestuoso fue algo muy bonito y me gustó porque fue una oración tan sencilla y lo que hizo este hombre fue citar la palabra en Juan 11 40 no ese encuentro de Jesús con con Marta antes de de resucitar a Lázaro que que la ella que tenía dudas no pero señor si llede que vas a decir me quita la piedra si ya llegaste tarde que vas a hacer para para que vas a hacer por Lázaro si ya está muerto y está enterrado y y lo más que me gustó es que él no añadió nada no añadió nada a a la palabra no que bueno del señor y y fue de bendición quedé embarazada y tengo a Rebeca y como comentaba por por convicción sabía que iba a ser una niña y en honor a lo que el señor había hecho y la confirmación para nuestro matrimonio que fue el testimonio de la de nuestra hermana que le profetizó a Abraham que había una Rebeca en su vida le pusimos el nombre Rebeca que bueno gloria a Dios la verdad es que Dios sabe hacer las cosas la hace en su momento lo que hay que tener fe y confiar plenamente y a veces hay que tener paciencia porque los tiempos de Dios son los tiempos de Dios y nosotros lo queremos todo en nuestro tiempo y como tú has dicho bien Dios sabe lo que nos conviene y también nos lleva por un proceso de madurez yo creo que los procesos difíciles que obviamente cuando estamos pasando por ellos se nos hace difícil identificarlos eh y nos duele pero esos procesos difíciles nos hacen crecer si desarrolla nuestro carácter y y para mí eh ese proceso fue ha sido muy valioso porque soy lo que soy hoy por esos momentos difíciles que son los que el señor ha usado para para pulirme para desarrollarme y todo lo todo lo que puede faltar no porque esto hasta que nos partamos con el señor pues el señor tiene todavía mucho que hacer en nosotros y claro cometemos tantos errores tenemos que que seguir creciendo y y dejarnos eh seducir por el señor y pulir por el señor pero no podemos desechar los momentos difíciles de nuestra vida amén al contrario en el sufrimiento hay mucha bendición mucha madurez y mucho trato te quería preguntar Mayra eh ya no se nos va acabando el tiempo pero pero quería preguntarte cómo llegaste a españa de puerto rico cómo fue que que el señor os habló para venir para acá porque no está al lado no no es paraguay ni uruguay ni nada de eso sí sí pues mira eh abran había viajado a él tuvo su propia experiencia con el señor en un viaje él tuvo él fue a a singapur y allí tuvo una experiencia o sea eh donde Dios le habló y le mostró un sueño y llegó muy motivado de ese lugar eh contándome todo lo que había recibido del señor y pues yo soy una mujer de fe eh no 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 lo niego pero también soy una mujer analítica eh me gusta hacer las cosas meditando en el señor descansando en él y con esa convicción de que es el señor de que no son emociones mi marido es un un apasionado es un hombre aguerrido es es un hombre que ama al señor y asume todas las consecuencias no de de obedecer al señor y yo y yo de verdad que lo admiro muchísimo eh pero yo creo que como ayuda idónea Dios también eh quiere hablar me quería hablar a mí y yo quería tener mi propia experiencia era importante venir al campo misionero en eh con esa convicción de que el señor nos traía eh con un propósito especial entonces Abraham recibió un llamado esa visión en este viaje en este viaje donde él estuvo enseñando y vino muy motivado a contarme todo lo que había recibido de parte de Dios y yo lo recibí y lo guardé en mi corazón yo me eh me hace recordar a María la madre de Jesús que guardaba en su corazón las cosas que que iba recibiendo ¿no? Entonces yo yo recibía todo lo que Abraham me comentaba pero lo guardaba en mi corazón no no para desecharlo sino para orar y nosotros comenzamos a viajar a España por muchos años antes de mudarnos nuestro primer viaje nuestro primer viaje Rebeca tenía diez meses de nacida eh y pues tuvimos varias experiencias y uno de esos viajes fuimos a Galicia y allí fuimos a tomar un curso de perspectiva misionera ahí había un eh pastores y y personas que tenían ese llamado eh por España de alguna manera ya sea ya sea ya sea de enviar misionero en oración o o o o enviar ofrendas entonces hubo ese ese evento en Galicia y en ese evento pues obviamente yo tenía yo recibí mucha información pero una noche me fui de rodillas recuerdo que me fui al al baño y Abraham estaba durmiendo me fui al baño ahora yo digo señor eh seguido recibiendo mucha información pero yo quiero recibir de ti directamente me gustaría que tú me hablaras a mí y eh muy en particular yo creo que Dios habla a mí me ha hablado casi siempre a través de su palabra casi nunca ha sido una voz audible no ha sido con rayos y centellas siempre ha sido de una manera muy sutil pero muy enfocado en su palabra y en ese proceso de oración de búsqueda de Dios el señor me ya me llevó a juez a Josué uno del versículo doce al quince y es el relato de cuando ya se está preparando la batalla para para la conquista verdad de la tierra prometida hubo unos hermanos que se quedaron al otro lado del jordán que fueron los rubenitas eh los gaditas y parte de la tribu de manasés pero el Josué le dijo van a poder quedarse en esta área de del lado del jordán pero los valientes todos los valientes tienen que pasar al otro lado del jordán ayudar a nuestros hermanos a ganar y a conquistar esa tierra cuando yo leí eso yo sentí que el señor me dijo tienes que cruzar tienes que irte y tienes que ayudar a tus hermanos a conquistar esa tierra y por eso estamos aquí aleluya yo recibí ese no nadie me lo contó nadie como te digo no fue el mismo sueño que tuvo abraham no fue la visión de abraham el que no haya escuchado el testimonio de abraham pueden ver pueden escucharlo en la grabación que tú le hiciste lo pueden ver con más detalles pero en mi caso no fue igual en mi caso fue más más tranquilo más pausado pero sí muy significativo para mí porque porque habló de los valientes y yo digo señor yo quiero ser esa valiente yo quiero ir me costó quiero decir que me costó por ser única mujer hija solamente dos hermanos me costó pero el señor poco a poco fue preparando mi corazón fue preparando el corazón de mis padres mi papá fue de gran apoyo recuerdo que ya en esa época él había aceptado a Cristo como su salvador y él había comprado una finca de café y los mejores tiempos de oración de mi padre era cultivando café y recuerdo que Dios me fue confirmando a través de diferentes personas diferentes situaciones pero sobre todo de la paz y sobre todo la paz que recibieron mis padres y mi padre me recuerdo que un día me llamó y me dijo yo me negaba a dejarte ir pero el señor me ha mostrado que vas a ir me lo mostró y lloré muchísimo que bueno que bueno fue muy bonito y en el campo misionero ha sido no sin sufrimiento pero ha sido de mucha bendición ha sido de muchos retos también de muchos crecimiento y si algo puedo lo único que lo único que puedo quizás decir que ha sido más doloroso para mí es haber perdido a mi padre y no haber estado con él de cerca por eso me conmuevo cuando hablo de él pero lo más bonito de todo es que yo sé que el señor confirmó el que vinieramos aquí al campo misionero y sobre todo por la gente que me amaba dios usó a la gente que me amaba para confirmar este llamado y no sé hasta cuándo siempre mi madre dice el proyecto era por cinco años y van a cumplir 16 años y yo le digo mamá no te puedo decir que voy mañana porque ella desearía que yo regresara a puerto rico yo le digo no no sé no sé hasta cuándo vamos a estar en en españa pero esta es mi casa ahora es aquí donde el señor quiere quiere que seamos eh instrumentos para ayudar a nuestros hermanos no ayudar a a ganar españa para cristo creemos que estamos aquí hasta que dios quiera amén pues eh málaga va a caer pronto y españa a los pies de cristo estamos en plena la batalla está ahí acompañándonos y estamos eh eh progresando y recorriendo territorio ya cada vez somos más iglesia más hermanos ya viste el domingo de resurrección ahí éramos más de mil quinientas personas allí en el parque no cabíamos por ningún lado y estoy seguro que que dios va a unir muchos mucho a la iglesia que han de ser salvos amén amén esa es nuestra fe seguimos orando por él por ello confiamos que nuestros ojos verán esa gran cosecha amén y merecerá la pena todo el esfuerzo todo el recorrido y toda toda el alma que habéis puesto en este proyecto que es alcanzar españa para cristo amén amén así es y como español os damos las gracias por haber cruzado el jordán y acompañarnos en la conquista de jerico y lo hacemos con goce con alegría y algo muy muy bonito eh que quiero decir que una vez aquí en españa no solamente amamos obviamente amamos españa porque ha sido nuestro llamado pero eh aquí tenemos familia también y nuestra familia es la iglesia nuestra deseo es de conquistar este país porque porque le amamos es muy gracioso porque cuando vamos a puerto rico a veces me preguntan de dónde eres donde dónde te sientes que eres verdad yo digo bueno cuando yo soy puertorriqueña muy orgullosa de ser puertorrique puertorriqueña amo mi país y claro que me gustaría regresar en algún momento pero también soy española y amo este país porque dios me ha me lo puso en el corazón amo esta tierra y quiero y soy española y me siento orgullosa que no tengo que no tengo un corazón dividido de verdad cuando estoy aquí sigo siendo puertorriqueña y cuando estoy allá pues sigo amando españa y diciendo y me considero española también así que aunque no hable ni como puertorriqueña ni como española porque siempre me dicen eh que mi acento ha cambiado allá y aquí tampoco hablo como un como una andaluza claro de todas maneras ni eres puertorriqueña ni eres española eres hija del altísimo miembro del reino soy ciudadana del reino amén amén y eso va a ser para siempre amén amén pues mayra muchas gracias hermana ya hemos terminado gracias por abrirnos tu corazón por las lágrimas derramadas en el trabajo y en esta entrevista eres muy querida y apreciamos mucho el esfuerzo que tanto tu esposo como tú habéis hecho para estar con nosotros y el precio que habéis pagado y os honramos y esperamos que este programa sea para edificación de la iglesia para conocerte y para que podamos seguir adelante avanzando y conquistando para cristo un fuerte abrazo también estamos contentos de haber estado aquí gracias nuestra iglesia está en churriana la iglesia senda de amor parte de las iglesias del monte y estamos allí como un lugar de luz de bendición y queremos ganarnos a churriana para cristo así que pedimos también todas vuestras oraciones y gracias por por escucharnos amén pues un abrazo mayra que señor abrazo gracias por la invitación y a todos nuestros oyentes qué bonito lo que dios hace como él trabaja de muchas muchas formas de distintos niveles como dios trajo esta sanidad a mayra y tuvieron esta preciosa hija que ya está casada una muchacha guapísima muy servicial una mujer que ama al señor también y gloria a dios porque si tú estás pasando por necesidades por problemas por dificultades la vida de mayra nos ha ilustrado como dios trabaja como dios madura como dios perfección y como dios sana para gloria suya así que espero que te haya gustado y ya sabes que puedes ver este programa en el canal de youtube iglesia del monte proyecto vida y que también podrás ver otros programas de distintas índoles científicos psicológicos y de todo lo que hacemos para ayudarte a crecer en los caminos del señor recuerda nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de short time un breve tiempo para efectivamente reflexionar que el señor te bendiga mucho un beso